El siguiente segmento es presentado por... En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficios de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Si bien no fue considerada desde el primer momento como actividad esencial en el medio del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado allá por marzo, ya que las dos primeras semanas estuvieron cerradas, desde el momento que arrancó la maquinaria agrícola no paró de crecer. Teniendo en cuenta que el 2020 todavía no ha cerrado en cuanto a cifras oficiales y están los tres primeros trimestres, justamente entre enero y octubre la producción creció un 37.2%. Y si tenemos en cuenta que el resto de la industria cayó casi un 10%, la performance de la industria de la maquinaria agrícola ha sido más que notable durante el 2020, cuya facturación también creció en el periodo este de los tres primeros trimestres un 73%. Rubros como el de Sembradora no solamente han tenido un gran desempeño durante el 2020, sino que en los primeros meses ya del 2021 tienen comprometida no solamente la producción, sino también las ventas. Las exportaciones también fue un nicho de negocios que las empresas supieron aprovechar durante el 2020 con la incorporación de nuevos mercados. ¿Qué están pidiendo los empresarios del sector para este año? Un desempeño similar al 2020, tanto en producción como en ventas. Para eso consideran que va a ser fundamental tener financiamiento, no sólo para que el productor pueda seguir incorporando maquinaria agrícola, sino también para las empresas, para que desarrollen las inversiones que tienen prevista y seguir creciendo tanto en volumen como en calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!